Bienvenidos a su curso básico de JavaScript. Mi nombre es Jesús Caro y voy a ser su instructor en el desarrollo de aplicaciones con JavaScript. La idea principal va orientada a personas que jamás han programado en su vida o que no se dedican al ramo de la programación, pero necesitan comprender ciertas características, en este caso de JavaScript, para realizar ciertas actividades en su día. Debido a cierta situación actual que estamos viviendo, la programación va a pasar a ser algo que ya no le pertenece exclusivamente a las personas que estudian una ingeniería o algo relacionado al ramo de la computación. ¿Por qué? Porque cada vez van a tener que estar más metidos en cuestiones online, en trabajos con media, en cosas que deben de ser ya programables, etc. Lo principal que vamos a trabajar aquí es uno, comprender cómo trabaja el lenguaje JavaScript. ¿Por qué JavaScript? Porque JavaScript es el lenguaje más usado en el mundo. Así de simple. Ustedes pueden buscar en internet, pueden escribir top lenguajes a nivel mundial de lo que se está usando cada año y muy por lo general siempre va a salir en el 1 o en el 2, en algunos hasta en el 3, sale JavaScript y eso indica que sigue y seguirá siendo uno de los lenguajes o el lenguaje más usado. Pero ¿por qué JavaScript es tan usado? Porque literalmente con JavaScript se hizo lo que ustedes ven en sus pantallas en este momento si están en un navegador como yo. Todo esto que ven, todos estos navegadores, todos estos efectos, todo este tipo de cositas que ven aquí, y en realidad por detrás, lo que está usando para hacer todas esas llamadas, esas búsquedas, todo lo que se les ocurra, en realidad está usando JavaScript. Al final del día, todo lo que pasa por un navegador, donde estás usando internet básicamente, su interfase, su cliente por detrás para comunicarse, usa JavaScript. JavaScript. Así, tal cual. ¿Qué es JavaScript? JavaScript es un lenguaje de programación. Como muchos, erróneamente incluyéndome, yo antes pensaba que JavaScript era un lenguaje interpretado, pero no, es un lenguaje compilado. Los que están un poco más metidos en la programación entenderán. Básicamente, un lenguaje interpretado es algo que, como lo dice su nombre, no necesitas convertirlo a otra cosa para ejecutarlo. O sea, simplemente donde lo corres, se reproduce y ya. En este caso, los navegadores, pues, agarran el JavaScript y lo leen. Pero, oh detalle, JavaScript no es interpretado, es compilado. ¿Por qué? Porque JavaScript está basado en algo que se llama Emacs Script, que es un estándar internacional de scripting. Aquí lo pueden ver en el Emacs International Define. Aquí pueden ver todas sus especificaciones y básicamente JavaScript es eso, es Emacs Script. Cuando yo diga en el curso, aquí voy a utilizar Emacs Script 6, aquí voy a utilizar Emacs Script tal, y bla bla bla, me estoy refiriendo a cierto estándar, ¿sí? Con el cual voy a definir algo adentro del programa. Por ejemplo, aquí nos hablan un poquillo de qué pasa si hay un error en la línea 1000 de un programa de JavaScript. ¿Sí? Normalmente, pues, esto podría ser detectado, si fuese interpretado, podría ser algo que se llama Early Error, ¿no? Lo detectaría inmediatamente en la línea en la que fue y, pues, el programa continuaría, pero aquí no. Aquí tiene que hacer los 1000 pasos, los 99 pasos, y luego te va a marcar que el programa simplemente no funciona, aunque haya fallado solo una línea. Muchas veces en C, o en C-Char, puede que algo está vacío, está nulo, lo que sea, pero sigue funcionando. En el caso de JavaScript, no. Tiene que correr o te va a dar un error, ¿no? En fin, es una introducción muy técnica, no es necesario tener un background complejo en programación, ni saber mucho sobre la historia de los compiladores o los programas en realidad. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para este curso? Muy sencillito. Vamos a venirnos aquí. Vamos a necesitar un editor de texto especial. No estoy hablando de Word, ni de WordPad, ni de bloc de notas, que de hecho serviría. Tú puedes agarrar el bloc de notas, escribir un archivo de JavaScript y correrlo en un navegador. Igualmente lo va a reconocer, va a saber mientras tenga la extensión y el lenguaje de marcado, perdón, el lenguaje, la forma, el formato en que lo escribiste es JavaScript. El navegador lo va a entender. Nosotros vamos a utilizar una herramienta que es open source. Es gracioso porque es de Microsoft, que algo sea open, pero lo es. Se llama Visual Studio Code. Este no es Visual Community, ni Visual Studio, el que puedan conocer algunas personas que pesa un chorro de gigas, etc. Este no, este apenas pesa unos 100 megas, 40 megabytes. Es un editor muy ligero y es porque tú le puedes decir qué cositas necesitas para hacer tus aplicaciones. A lo mejor tú quieres programar en JavaScript, en C, o C++, o C Sharp, o Python, como lo pone aquí la imagen, etc. Tú puedes descargarte módulos pequeños que te ayudan a escribir ese tipo de aplicaciones que usan esos lenguajes. Lo que tú vayas necesitando, tú lo vas implementando a tu ritmo. Ok, esa es la razón por la que lo estamos usando. Y dos, porque utiliza una consola de comandos. Aquí abajito lo podemos ver, la famosa terminal. No se preocupen, yo sé que puede sonar retador o puede ser confuso la primera vez. Pero una vez que agarras el rollo, que practicas lo suficiente, es automático. O sea, nadie lo hiciera si no fuese fácil. Nadie se dedicara a esto si no fuera sencillo. En fin, van a necesitar descargar este editor de texto. Un editor de código, vaya. Lo descargan, el enlace lo voy a dejar en la descripción del video. Lo bajan, y cuando lo bajen, básicamente le van a dar next, next, next. Si tú estás usando Linux, Mac, o cualquier otro sistema operativo, no te preocupes. Este editor funciona tanto en Mac, como en Linux, como en Windows. E incluso creo que en algunos sistemas operativos basados en Linux. Creo que están basados en Linux como Solar y otros sistemas operativos de esos raros. Va a funcionar, me parece, también en una Raspberry Pi. Si hay alguien que está usando una Raspberry Pi por alguna razón. Algún maestro que trabaje con IoT o algo así. Va a funcionar. Las Raspberry Pi usan Raspbian, que es un sistema operativo basado en Linux también. Y bueno, como les dije, es un editor totalmente open source. El open source significa no cuesta y su código es público. Tú puedes entrar al repositorio en internet de Visual Studio Code. Y a lo mejor tú le quieres poner algún tipo de plugin o característica al editor. Le lo puedes hacer. Puedes entrar y hacer el push de tu idea. Y si lo aprueban, pues lo agarran. Aquí le damos a aceptar. Le damos siguiente. Si, estoy de acuerdo. Y en mi caso yo ya lo tengo instalado. No, no, no lo voy a instalar. Pero ustedes díganle next, next, next. Y cuando lleguen a esta parte, asegúrense totalmente que están seleccionando agregar a path disponible después de reiniciar. ¿Qué significa ese path famoso? Visual Studio Code tiene una palabra especial reservada en la consola de comandos. Se llama code o code, ¿sí? De la palabra código, vaya. Se llama code y con code, esa palabrita especial nos va a servir para abrir un proyecto desde el command line. Desde la línea de comando en Visual Studio o para compilar o para hacer distintas cosas. Aquí el chiste es que aprendas a automatizar lo más sencillo y rápido posible tu trabajo. Vamos a tratar de no usar cosas visuales. Vamos a tratar de que entiendas y aprendas para qué sirven las herramientas que tiene una computadora como tal. Si ya pagaste por un buen sistema operativo, pues vamos a sacarle juego. Le dan next, next, next. Yo le voy a dar cancelar aquí. Y una vez que lo instalen, vamos a hacer nuestro primer archivo de JavaScript.